He escuchado unas cosas que, no sé si calificarlas de ignorancia o de candidez, ¿no? La izquierda suele ser muy cándida cuando le conviene. Vaya al lío. Le gustaría que no vayamos en calificar los dos. El lío es que, no, exacto, las cosas se califican. La cosa es que el cliente del CNI es el gobierno. El CNI no sale en medios de comunicación diciendo pasa esto, pasa aquello. El CNI le dice al gobierno, tiene este problema. Y el gobierno dice si actúa o no. ¿Cómo? Le habrá dicho, aquí están las urnas, le habrá dicho, es más, esto lo sabe el gobierno hace un año. Disculpe, usted exige que no le interrumpan, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos al lío. Gracias. Entonces, el CNI sabía esto ya hace un año. Además, con conversaciones que he tenido, a cada uno de los miembros del gabinete, cuando llegan le dicen, mire señor, este es su teléfono. Y le dan un aparato para hacer llamadas, exclusivamente llamadas. Ah, pero es que el iPhone 13 mola. Y el iPhone 13, si es susceptible, o el 12, el 14, el que le metan, es susceptible de ser intervenido con el software ese Pegasus. Nos están metiendo un embuste con el tema de los megas. Que si bajaron tantos megas de aquí y tantos megas de allá, eso es embuste. Mentira. Pegasus entra y revisa y tiene acceso a todas las aplicaciones y ve y no necesita bajar un solo giga, mega, kilobyte de nada, porque tiene acceso a absolutamente todo desde el ordenador o desde la central donde lo estén operando. Hoy hemos visto una sesión de control, que a mí me da mucha risa ese nombre, porque aquí una coalición de gobierno se forma con una mayoría y la oposición no controla absolutamente nada en el Parlamento, donde hemos escuchado que esto fue un cachondeo todo.